Queridos amigos de Puerto López TV, Canal 3, estamos acá en las instalaciones de comandato apreciando este hermoso y potente motor de 40 HP, 40 caballos de fuerza que ha sido donado por parte de la empresa privada para el Día del Pescador. Tenemos acá a uno de los principales representantes, si nos permite, por favor, que nos hablara acerca de este aporte que se va a dar a las festividades como una motivación también al sector pesquero de Puerto López. Cuéntenos sobre este aporte que hacen ustedes para motivar al sector pesquero artesanal. Bueno, desde que nosotros abrimos nuestro local aquí en septiembre del año pasado, continuamente hemos estado aportando justamente a todo lo que es el sector pesquero de la región. Es por tal que en estas festividades, en este evento, nosotros hemos decidido donar, o sea, rifar un motor para toda la congregación justamente de las cooperativas de pesca artesanal que vienen para acá. ¿Se va a rifar en todo caso? Se va a rifar. No tiene ningún costo. La persona tiene que venir, acceder con su carnet de pescador, con su carnet de pesca, se acerca a nuestra carpa que vamos a tener en el malecón justamente, en las inmediaciones del evento, acudir con uno de los vendedores, uno de nuestro personal de ventas, llenar sus datos, llenar sus datos, y después todos esos datos acumulados serán sorteados. De ahí justamente se sacará el vencedor y será la persona justamente favorecida con este motor justamente. Bueno, primero agradecer a Comandato por esa ayuda para el sector pesquero artesanal. De antemano, pues también la promoción por esa facilidad que también da el sector pesquero sin entrada o pequeñas cuotas de entrada para adquirir un motor para poder ir a trabajar en lo que es la pesca artesanal. Con todos los problemas, igual tenemos el departamento de pesca que de una u otra manera ayuda a los compañeros pescadores para que tengan su documentación en regla. Y esta es una motivación grande que hace la empresa privada a través de esta donación de este motor para que se lo rife en el Día del Pescador. La persona tiene que tener, la limitante básicamente es que sea un pescador artesanal, porque el evento es de ellos, justamente, a ellos es el que se está homenajeando. Básicamente, no la persona que viene a comprar una cocina o una licuadora, o sea, el evento es de los pescadores artesanales, justamente, y el homenaje es hacia ellos. Por tanto, el premio debe ser algo que les sirva para ellos, justamente, ¿no? Para su trabajo. Para su trabajo, para su diario vivir. Nosotros sabemos que muchos clientes de motos o de otras cosas, o sea, usan sus productos, sus bienes para trabajar, para el hogar, pero el motor realmente es algo que nos da de comer. Es para el diario vivir, como lo dije hace un rato, del pescador artesanal. Es su herramienta. La persona que tenga, en todo caso, su permiso de pesca, ¿debe acudir a partir de cuándo o va a ser el día determinado de la fiesta? Bueno, el día comienza el sábado, ¿no? Es viernes y sábado las festividades. Exactamente. Viernes y sábado acudirá con su carnet, con alguien que la acredite, justamente, que es pescador, y justamente nuestro personal de ventas estará ahí, prestos para receptarle los datos, y después ya, cuando llegue el momento del sorteo, delante de todos, podrá hacerse acreedor, justamente, a este gran premio, ¿no? Gran premio, fabuloso. Si don Silvio me permite hacer una tomita más, es totalmente nuevo, potente, cero kilómetros, como decimos en la parte terrestre, no sé cómo siguen en la parte marítima, cero milla náutica. Cero milla. Cero milla. En todo caso, es algo que va a motivar a nuestros pescadores acá en Puerto López. ¿Me da su parte, su mensaje final a la gente que nos está observando aquí a través de Canal 3? Bueno, en primer lugar, les agradezco mucho por la entrevista. Como les digo, Suzuki y Comandato, siempre apoyando a la pesca artesanal. Los invito a que acudan a nuestro local, que está situado aquí en la principal de la ruta del Espondilus, nuestro local Suzuki. Estamos a las órdenes para atenderlo siempre y con las manos abiertas a todo nuestro público en general. Gran motivación para el sector pesquero artesanal. Desde acá, Comandato, con imágenes de Silvio Homero, informó para ustedes, Tony Kihiri.